¡Oh! ¡Ah! ¡Eres tú! Despiértame de mi sueño por esto, ¿eh? Está bien. Escuchad, bípedos. El papa adulto no es el programa de cocina de tu abuelita, ni es un paseo caprichoso por campos de almidón. Es un poco espinoso, algo excéntrico, y ciertamente no es para los pequeños. Las discusiones pueden calentarse, como las brasas allá, y las opiniones tan picantes como esas salchichas en la barbacoa. Aquí no habrá andarse con cuidados alrededor de sensibilidades delicadas, ¿entendido? Estos presentadores, ¡pah! más bien cañones sueltos, van a sumergirse en las absurdidades de la vida en Wellington sin filtro alguno. Si te ofendes fácilmente, o si eres del tipo que envía cartas enérgicas a la cadena, podría sugerirte que encuentres algo más. ¡Calmante en qué deleitarte! Bien, se ha entregado la advertencia. Ahora, si os parece bien, el descanso de la belleza de este felino ha sido suficientemente saboteado por hoy. Buenas noches. Es agradable poder sentarse y relajarse un rato, y simplemente disfrutar de un agradable fuego. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Han sido un par de semanas locas. ¿Puedes decir eso de nuevo? Hombre, voy a extrañar a Spencer, aunque me alegro de que le vaya tan bien con la voz en off. Escucho su voz en todas partes. Yo también. Bien por él. Estoy orgulloso de él. ¿Vieron el video de la última reunión de la junta directiva? Claro que sí. Parece otro aumento de las tarifas de las facturas del agua. Dios, eso apesta. Pero el agua uso estaba muy bajo, y el desarrollo está muy bajo con las tasas de interés, por lo que tampoco recibiremos las tarifas del grifo. La pregunta es si lo volverán a ajustar hacia abajo en algún momento. No contener la respiración ante eso. Sí, yo tampoco. Pero el tiempo lo dirá. Ah, y firmaron el acuerdo intergubernamental para las represas del arroyo Voxelder. Lindo. Recuerdo que hablaron de eso hace unos meses. ¿Sabías que el 75% de Wellington quedaría bajo el agua si alguna vez se produjera una inundación proveniente de una rotura de esas represas? Creo que tres de ellos básicamente fluirían directamente hacia Wellington. Los demás van hacia Tim Nath y Fort Collins, creo. O algo así. Bastante aterrador, pero Bob Gawing lo hizo posible y además ahorró a todas las partes involucradas decenas de millones de dólares. Alguien tiene que comprarle una cerveza a ese hombre. Alguien tiene que comprarle un filete a ese hombre. Ah, y también hablaron del acuerdo intergubernamental CEDOT. Parece que terminamos gastando alrededor de 32 mil dólares por un trabajo por valor de 4 millones de dólares debido a todas las subvenciones que obtuvimos. Y están aportando un millón extra, sin necesidad de ninguna combinación adicional. El alcalde Chausi dijo algo sobre un hat trick del acuerdo intergubernamental, porque esa noche eran tres, pero no recuerdo el tercero. El tercero fue para modificar el de residuos sólidos, ya que no llegaron a un acuerdo con República. Cody presentó. Bien. Ahora recuerdo. ¿Quién puede olvidarse de los residuos sólidos? Y luego Ross presentó sin sus notas. El clásico Ross. ¿Viste cómo estableció el presupuesto de la biblioteca del Boonanza? Fue genial. Les mostró a los niños cómo funciona el presupuesto usando dulces y baldes. El hombre puede hacer que aprender sobre presupuestos sea divertido. ¿Qué no puede hacer? Oh, ¿alguien irá a los eventos del Día de los Veteranos en Old Colorado? ¿Fabricación de cerveza? Definitivamente, nunca me lo pierdo. El puesto 176 sabe cómo organizar una celebración, y haré cualquier cosa para apoyarlos. Linda Stoddart no puede asistir a todos los eventos. Necesita descansar de vez en cuando. Realmente estoy buscando adelante a la ceremonia de la bandera el viernes por la noche, y la música en vivo. Llevaré a mi abuelo a la ceremonia de la ofrenda floral el sábado por la mañana. Pero primero vamos a preparar el desayuno de panqueques. He estado practicando para el torneo Cornhole. Ah, y no olvides que debes entregar tu inscripción antes de finales de este mes, si quieres estar en el mapa del recorrido de las luces de las casas decoradas en diciembre. Están sucediendo muchas cosas en este momento. ¿Alguien va a hacer una carroza para el desfile de luces? Pensar en ello. Mi esposa está trabajando en el diseño. Quiere disfrazar a las niñas como copos de nieve. Eso sería tan adorable. ¡Hazlo! Tratando de descubrir cómo hacer que mi camioneta parezca algo de las películas de Frozen. Tu esposa es increíblemente talentosa. Si alguien puede hacerlo, es ella. Tienes razón. Pero soy yo quien tendrá que construirlo. Buen punto. ¿Alguien fue al partido de playoffs de los Eagles el viernes por la noche? Pero qué equipo. Invicto en la temporada regular. No se puede pedir más que eso. Sí, perdieron el partido de playoffs. Pero recordemos que todavía ni siquiera tenemos estudiantes del último año en la escuela. Burtu tiene 14 seniors en su equipo. No puedo esperar a ver qué harán el año que viene. ¿Y la despedida a los playoffs? Incluso los alguaciles y los bomberos intervinieron. Muy guay. ¿Y viste que el equipo femenino de voleibol llegó a las regionales? Volar alto, águilas. Volar alto. Es un buen momento para vivir en Wellington. ¿Qué pasa? No, no lo hagas. Solo déjame tener esto. Lo entendiste. Mientras cerraras tus puertas. Mientras cerraras tus puertas. Mientras cerraras tus puertas. Mientras cerraras tus puertas.